Bueno, primero tenemos que partir de la realidad de por qué la economía no está creciendo y eso todo parte de la falta de confianza y certeza que hay en cuanto a los inversionistas de este país. Una economía funciona en base a una ecuación muy sencilla. Inversión genera crecimiento económico, lo cual genera empleo. Nosotros venimos con un crecimiento económico histórico en este país de alrededor del 2%, que realmente no es suficiente para generar la meta que le he puesto aquí, porque creo que es algo ambicioso, pero hay que pensarlo, 80 mil empleos al año, para poder atender la demanda que hay de nuevos empleos más el subempleo, que es un problema que existe en este país. Entonces, 2% de crecimiento es lo que se viene dando y la inversión que tiene este país anda entre inversión privada e inversión pública cerca del 16% del PIB. Entonces, si nosotros queremos crecer a la tasa de 5%, de 4 y 5%, que es la meta que nos hemos puesto como equipo, tenemos que llevar la inversión pública de un 2 y fichitas hasta un 4 y fichitas por ciento. duplicar la inversión pública y llevar la inversión privada de un 13 y fichitas hasta un 21%. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, la inversión pública ya tenemos un pipeline de proyectos sumamente interesantes. La inversión privada, con eso, tiene que partir de la generación de certeza y confianza. Y como gobierno lo que buscamos es realmente bajar las barreras de entrada que hay para inversionistas hoy en día. Puede ser desde el tema de tramitología y burocracia, que necesita soluciones ágiles y pragmáticas, como también el tema de aduanas, que no está funcionando como Dios quiera. Y esas barreras, esos impedimientos a la inversión, rapidito los podemos arreglar. Por otro lado, tener un mejor diálogo y un mayor acercamiento con la empresa privada. Nuestro gobierno busca ser un amigo de la empresa privada. Reconocemos el rol de la empresa privada en la generación de empleo y, por ende, buscamos un acercamiento. Y no hablo de la gran empresa privada, solamente hablo de la pequeña, mediana, gran empresa privada. Creemos que no podemos seguirle apostando a mano de obra barata como una ventaja competitiva. Tenemos que apostarle a una economía audaz, donde la diferenciación se basa en la calidad de los productos y servicios que brindamos y la diferenciación en cuanto a nuestra propuesta económica. Y eso incluye productos de valor agregado, que nos permiten posicionarnos y encadenarnos a una economía cada vez más global, que está enfocado en el conocimiento. Y para eso tenemos que educar a nuestra gente. Ahora, eso es un eje transversal en las diferentes industrias que queremos tocar. El primer enfoque es una industria que tiene innovación y tecnología como su ingrediente estratégico. Segundo, el tema de turismo. Le vamos a apostar al turismo. Al turismo de primera clase. Al turismo de calidad. Para atraer turistas de todo el mundo y posicionar a El Salvador en el mapa global. Como un destino. Tenemos una riqueza y una belleza natural y humana espectacular que hay que aprovechar. Y eso nos va a ayudar también a levantar la autoestima y la conciencia social de cuidar lo nuestro. Y de saber vender este país al mundo. Tiene mucho que ofrecer. Y uno que ha recorrido todo el país en el último año y medio se da cuenta de la belleza que hay aquí. Entonces, eso es una segunda apuesta estratégica. La tercera apuesta estratégica, y ya lo conocen ustedes porque es parte de mi experiencia, se da en el agro, la agricultura. Tenemos que poner la agricultura de moda otra vez en este país. Desde la ganadería, a la agricultura tradicional, a la pesca, a avicultura, porcicultura, en fin, todos los rubros. Pero siempre con esa visión de valor agregado y de calidad. O sea, ¿qué son otros elementos muy importantes? Emprendimientos. Nuevos emprendimientos para mí serán el driver de generación de empleo. ¿Por qué? Porque no solamente son las empresas que ya están aquí, sino los pequeños emprendedores que quieren venir a invertir aquí, o nacionales o internacionales, para desarrollar nuevas fuentes de empleo. La gran mayoría de empleo se da en la pequeña y mediana empresa. Y otro generador es la formalización del sector informal a través de una visión solidaria con el sector, donde celebramos el espíritu emprendedor de nuestros comerciantes informales, de nuestros emprendedores informales, y los incentivamos a que formen parte del tejido formal, con prestaciones y de una forma paulatina lo vamos incorporando, concretando, o sea, es inversión pública, inversión privada, un gobierno cercano a la empresa privada, pero también un gobierno que busca cuidar desde el más pequeño emprendedor hasta la empresa que ya está establecida en este país. Ahí quiere seguir creciendo. Indudablemente lo que nosotros tenemos es una apuesta por crecimiento económico. Usted sabe que si el crecimiento económico se duplica en este país, vamos a tener los recursos necesarios para atender todas las prioridades. Indudablemente tenemos un sistema tributario complejo, y viene siendo muchas veces un obstáculo para el crecimiento económico, por lo difícil que es cumplir con toda la tramitología involucrada con nuestro sistema tributario. Obviamente nuestra prioridad en ese tema es un mejor uso de los recursos, ¿verdad? Creemos que se puede hacer mucho por mejorar el gasto del Estado. Nuestra apuesta es trabajo para todos, y lo que nos gusta en las zonas económicas especiales es que también nos permiten targetear zonas en el país donde hay necesidad de desarrollo y atraer inversión hacia allá. Entonces no estamos cerrados para nada a ese tema. Es más, yo aplaudí la presentación de ANEP en su momento cuando se dio. Lo que sí dentro de la coyuntura actual, porque así es una pregunta que nos agarra en medio de una coyuntura con lo que está pasando en cuanto a política exterior y la especulación que se puede estar dando alrededor del proyecto que se ha presentado, lo importante para nosotros es asegurar que cualquier proyecto de este tipo tenga como prioridad el interés nacional. Siempre poner los intereses de los saldureños primero. Sí, yo creo que hay que ver caso a caso. La evidencia es mixta, ¿verdad? Tenemos por ejemplo el caso de Honduras, que de hecho tuvieron algunos problemas y ha sido mixta la evidencia. Creo que hay que analizarla caso a caso. Tal como señala Carlos, a priori nosotros no nos oponemos al concepto. Sí, ¿verdad? Obviamente las zonas económicas especiales en todas partes implican ciertas concesiones por parte del Estado, tal como usted señaló, como puede ser la exención, la eliminación de ciertos impuestos. Entonces en ese sentido tiene que estar bien claro cuáles son los beneficios y qué calidad de inversión viene al país. Entonces creo que hay que analizarla caso a caso y de ahí la importancia de la transparencia en el proceso de concesión, ¿verdad? En las bases de licitación que se dan en esos procesos. Porque lo que sí tiene que estar muy claro para el país es, en realidad, cuáles son los beneficios tangibles que va a tener El Salvador con un proyecto de este tipo, dado que también El Salvador está, digamos, entregando, por así decir, ciertos bienes públicos sin necesariamente una retribución de impuestos. Entonces creo que hay que analizarlo caso a caso. Creo que es un buen momento para ver las experiencias internacionales y ver qué es lo que ha ocurrido, ¿verdad? El concepto en sí es un concepto interesante porque usted lo que hace es, en una zona geográfica, usted trata de determinar condiciones que propicen la inversión, pero el tema central es la calidad de la inversión, en qué condiciones viene esa inversión y que sea con mucha transparencia. Todas las decisiones que tomamos con Carmen, siempre vamos a poner los intereses de los salvadoreños primero. Entonces cualquier proyecto, en el caso este del tema de trabajo, o sea, vamos a analizar y asegurar que la calidad de inversión que entra sea de la mejor calidad. Queremos asegurar que los trabajos que se generan sean buenos trabajos y que al final del día salga beneficiado El Salvador. Y eso es nuestro compromiso, tenemos que cuidar a los salvadoreños. Nuestro mandato viene del pueblo salvadoreño y nuestro compromiso es con los salvadoreños que necesitan que uno asegure que lo que se viene a ofrecer sea para el bien común y que los tome en cuenta y que protege los trabajos salvadoreños. Nosotros no cuestionamos en ningún momento una relación comercial con China, no tenemos ningún problema per se con China. Nuestro llamado es hacia la transparencia en cómo se manejó esta negociación. Hay mucha duda, hay mucha incertidumbre, la población está ahorita llena de preguntas y queremos llegar a la verdad para entender realmente qué es lo que se ha negociado y cuáles son las implicaciones. Por otro lado, dentro de la coyuntura actual, donde tienes a China y a Estados Unidos en medio de una guerra comercial, si lo queremos llamar así, uno se pregunta ¿por qué ahora? Entonces, primero la pregunta es ¿qué es lo que gana El Salvador en esto? Basándonos en la premisa de nuestra política exterior como futuro presidente y vicepresidente de la República, que es asegurar la soberanía nacional y siempre poner los intereses de El Salvador primero, incluyendo la integridad territorial. Eso es nuestro compromiso. Por otro lado, Estados Unidos. Estados Unidos no ha sido tímido en decir cuál es su posición, cuáles son sus preocupaciones. Eso genera preocupaciones porque al final son nuestro aliado más importante, nuestro socio comercial más importante. Hemos estado trabajando por años con ellos en el Asocio para el Crecimiento, en la Alianza para la Prosperidad, en Fomilenio, pero también si llevemos eso a su esencia, son proyectos de prevención en zonas de alto riesgo, en los municipios más vulnerables del país. Si la ayuda se desaparece ahí, pues ahí vamos a estar impactando la vida de nuestra gente y sobre todo la vida de nuestra gente más necesitada, que es el enfoque de la administración que queremos desarrollar con Carmen. Entonces, compartimos la preocupación por el daño en las relaciones que esto puede generar. Ni se diga todas las otras especulaciones que se están dando por las declaraciones que salieron de Taiwán, que ahí lo que pedimos es transparencia para entender mejor qué es lo que está pasando y qué está detrás de esto. Pero, para dejarlo claro, nuestro problema no es con China, es, con la falta de transparencia, nuestro deseo es llegar a la verdad, como siempre, con Carmen siempre vamos a buscar la verdad como nuestro norte y cuando no se ve claramente la verdad, vamos a estar comprometidos con buscar la verdad. Nuestro llamado es hacia eso ahorita. Y en ningún momento hemos negado la importancia de China en la arena mundial, eso es algo innegable. Simplemente nuestro cuestionamiento, y creo que es una respuesta que debe dar el gobierno de El Salvador con mucha claridad y mucha transparencia es que gana El Salvador y cuáles realmente pueden ser los potenciales riesgos que implica esta decisión, sobre todo dadas las fricciones que existen actualmente entre China y Estados Unidos. Básicamente, yo creo que la respuesta está en manos de ellos y ser muy transparentes con la población salvadoreña. Si se hacen bien las cosas y si este es un proyecto bien estructurado, nosotros, digamos, no estamos cerrados necesariamente a eso. Pero, te voy a ser sincero, deja un mal sabor en la boca la forma que se ha manejado hasta ahora y todavía, digamos, estamos con ese pensamiento y eso nos inhibe a poder pensar más allá porque queremos entender qué es lo que ha pasado, cómo es que se negoció esto. Y quizás nada más complementando la pregunta de el potencial beneficio de la relación comercial para El Salvador, yo estaba revisando y El Salvador ya tiene un déficit comercial de más de 1.400 millones de dólares con China, o sea, es decir, ya existe una relación comercial y estaba también por otro lado viendo, por ejemplo, cuál había sido el desempeño de exportaciones, por ejemplo, de Costa Rica, luego de que se había establecido relaciones con China y específicamente el caso de Costa Rica no hubo, en el caso particular de ellos, un aumento en las exportaciones como consecuencia de esto, lo cual nos hace pensar que, como señala Carlos, es bien importante más bien para el gobierno decir, bueno, en realidad fue por estas razones, cuál es el potencial y cuál es, en todo caso, la estrategia que está detrás que nos va a garantizar que al final esa decisión va a terminar beneficiando a los salvadoreños en términos de mayor crecimiento, de mejores trabajos, de mejores exportaciones. Yo personalmente, como presidente de la República, voy a trabajar en ser alguien que genera esa certeza, que viaja a visitar, gracias a los contactos que hemos desarrollado en la vida empresarial, a las empresas más importantes del mundo y convencerles de la calidad de recursos humanos que tenemos en este país y por qué vale la pena invertir aquí, asegurarles que sus inversiones aquí van a ser, digamos, recibidas en un clima de certeza y seguridad jurídica, donde ellos se pueden sentir tranquilos. El 2% de crecimiento histórico que hemos tenido en este país no es suficiente y eso es el resultado de la baja inversión que hemos tenido, no hemos tenido inversión. Entonces, hay palancas que se tienen que mover, que tenemos claro con Carmen, que se tienen que mover, que las vamos a mover para generar esa certeza y esa confianza, para que inversionistas vengan aquí y eligen El Salvador sobre otros países. Somos la última en la lista, o sea, el último país en la lista. En todos los indicadores. Y nosotros, nuestro objetivo es construir un país con trabajo para todos, un país competitivo, un país atractivo, y ponernos no en el último lugar en la lista, sino en el primer lugar en la lista. Y tenemos todo el potencial para hacerlo. No hay otra fórmula en esta contienda presidencial que tiene la capacidad de generar trabajo como nosotros, que tiene la capacidad de fomentar y crecer la inversión para poder crecer la economía como nosotros. Y lo tenemos claro. Sabemos que esa es una ventaja competitiva que tenemos y es uno de los mandatos y objetivos que nos hemos puesto. Porque cuando caminamos las calles del Salvador, cuando le preguntamos a los salvadoreños qué es lo que más te afecta, qué es lo que más te preocupa a ti, el tema de trabajo siempre surge. Y estamos comprometidos, enfocados, en desarrollar un proyecto de país que tiene la dignidad humana en el centro y que tiene como objetivo la generación de empleos de calidad. Ahorita estamos totalmente comprometidos con mantener los programas sociales que existen. Con Carmen coincidimos en una visión de que hay que proteger a los más vulnerables, definitivamente. Y estos subsidios para las familias más vulnerables hacen una diferencia importante. También quisiera decirlo en récord que también vamos a mantener los paquetes escolares y los paquetes agrícolas. Con la diferencia positiva que vamos a pagar a nuestros proveedores salvadoreños a tiempo. Gracias a una buena gestión del gobierno y de las finanzas públicas. Hemos pedido a nuestros diputados en la Alianza que empiecen a trabajar y Carmen está ayudando a liderar ese esfuerzo en un acuerdo fiscal. Creemos que el país merece estabilidad en las finanzas públicas. Ahí todos salimos ganando, gane quien gane, a pesar de que estamos bien optimistas y creemos que nosotros vamos a ganar. Pero creemos sano e importante poder llegar a un acuerdo antes. Obviamente eso conlleva una negociación, conlleva la buena voluntad y la madurez política no solo de los diputados dentro de la Alianza sino también del Frente y de Gana porque cualquier acuerdo ojalá llevaría un consenso entre todos los partidos políticos ya que tiene que ser un acuerdo en nación con una visión, en mi opinión, no a corto plazo sino más a mediano y largo plazo. Uno de los temas quizás que son de los prioritarios es la renegociación de la deuda que va a vencer próximamente. Y obviamente, imagínese eso, más allá de quien gane la contienda, eso lo va a dotar de estabilidad a este país. Yo creo que tenemos que pensar ahorita en el país. El país necesita certidumbre. Entonces, es un tema que hemos empezado a dialogar. Estamos dando los primeros pasos para poder tener una discusión seria, de manera tal que de verdad quede un panorama cierto. Y nosotros tenemos una visión de reforma fiscal que tenga componentes bien importantes dinamizadores de la economía. Por ejemplo, marcos jurídicos que reduzcan la discrecionalidad del gobierno en exigir tramitología, o sea, que reduzcan tramitología. Entonces, tenemos por una parte un pacto fiscal que tiene que tener medidas dinamizadoras, ¿verdad? Porque en la medida que este país crezca, Luis, va a cambiar totalmente la trayectoria de la deuda. Obviamente, tiene que haber un tema de deuda, es decir, lo que hablamos, un poco la renegociación de la deuda para reducir la presión que actualmente tiene el Estado en el servicio de la deuda, según los componentes. Tercero, toda reforma fiscal también obviamente tiene una revisión exhaustiva de las prioridades por el lado del gasto. Es una discusión amplia y que tiene muchos elementos, ¿sí? Y obviamente otra discusión que siempre forma parte de las reformas fiscales es la parte tributaria, que es un debate que tiene que tomar el legislativo. Y que obviamente consideramos que si logramos dinamizar la economía y sobre todo actuar por el tema del gasto, eso creo, considero que son los elementos esenciales ahorita que se pueden empezar a abordar en el tema fiscal. Si se logra encontrar la fórmula para cumplir con los diferentes elementos que Carmen señaló, vamos a aterrizar en esa visión. Y eso lo tenemos muy, muy claro. Y eso debería de ser el pegamento que nos une políticamente los diferentes partidos políticos para llegar a un acuerdo. ¿Cuál es ese país que queremos construir? Y creo yo que el país que nosotros estamos visualizando desde este proyecto político es el país que todos los alboreños queremos y merecemos.